...presentes en su vídeo... ...y que estáis fallando, estrepitosamente... ...no hemos visto ni uno todavía... ¡Churros! ¡Venga, que no os oigo! ¡Churros! Pero que los quiere de verdad, ¿eh? O sea, que eso sale demasiado barato... Que no, que no, que en serio, que los ha pedido ya varias veces, ¿eh? O sea... Bueno, pues mientras va entrando el resto de la gente, para que luego no quedarnos sin tiempo... Vamos a comenzar a hablar de John Scalzi... ...que es un modelo de escritor que nos fascina, que nos encanta... ...y que en el Celsius encaja al 300%, ¿no? Yo recuerdo hace muchos, muchos años... ...yo iba a clases particulares... ...y la que era mi profesora por aquel entonces... ...le gustaba mucho, tenía una gran colección de libros... ...y antes o después de las clases particulares... ...quizás pensando que así captaría más mi interés luego durante la hora de aprendizaje... ...cosa que no sucedía... ...me trataba de recomendar algún libro... ...y me decía siempre que su escritor favorito era Flaubert, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pues si tiene Madame Bovary, me lo llevo... ...eh, no, no, es que Madame Bovary no lo tengo... ...lo he leído eso tres veces, pero que no lo tengo... ...que bueno, pues si me dejas, no sé, Salambo, pues me lo llevo... ...me decía, no, 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 pues tampoco lo tengo... ...la tentación de Saint-Antoine, no, 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 tampoco lo tengo... ...pero en la estantería de la habitación donde dábamos clases... ...tenía como 27 libros de Stephen King... ...y yo le decía, pero tu autor favorito será Stephen King... ...y me decía que no, que no, que era Flaubert... ...con el tiempo fui entendiendo lo que era el esnovismo, ¿no? ...y yo me prometí a mí mismo que jamás en la vida permitiría... ...que hubieran cosas, evidentemente, respetando siempre... ...que además no es incompatible, ni mucho menos la calidad literaria... ...esos autores que tienen esa especie de talento innato... ...que al mismo tiempo tienen que acompañar de mucho talento literario... ...para hacer que sus obras parezcan sencillas de leer... ...cuando en realidad no tienen por qué ser sencillas de construir... ...y que consiguen que quieras el siguiente libro de ellos lo antes posible... ...que quieras leer el siguiente capítulo al momento siguiente... ...y que quieras más y más continuamente... ...y uno de estos autores, sin lugar a dudas, es John Scalzi... ...así que vamos a recibirlo como se parece. Sin embargo, parece ser que ahora este aquí... ...ha sido algo en lo que la suerte ha tenido mucho que ver... ...porque leí hace mucho, mucho tiempo... ...creo que con una de las entrevistas o en otras de prensa... ...que publicaron cuando en España sacaron el Superman libro... ...que él decía y repetía que había sido escritor... ...pero de una forma un tanto random, un tanto casual... ...que estuvo a punto de ser muchas otras cosas. Me gustaría saber primero qué hubiera sido si no hubiera sido escritor... ...y qué fue lo que finalmente le empujó... ...en lo que creemos que sin duda es la dirección correcta. ...y lo que ha sido la dirección correcta. ...oh, bueno, no, I always have been a writer. I've been doing writing since I was 14. I wasn't necessarily going to be a novelist. Before I started working as a novelist, I was a journalist... ...and then I worked for America Online... ...which was a tech company in the 1990s... ...and then I did a lot of freelance stuff... Lo cierto es que siempre he sido escritor en cierta forma. Llevo escribiendo de una manera o de otra desde que tenía 14 años. Lo que no iba a ser es novelista. Eso es lo que no tenía yo especialmente claro. Antes de ser novelista, pues he sido periodista. He trabajado en AOL, en América Online, que era una compañía de tecnología en Estados Unidos en los años 90. He sido autónomo y escribí mi primera novela cuando me invitaron a una de estas reuniones de mi promoción del instituto. Y dije, pues va a ser mejor que me ponga y escriba una novela porque eso es lo que todo el mundo esperaba de mí en el instituto y no puedo volver ahora sin una. Ahora, lo que es cierto es que cuando me decidí que me iba a escribir una novela, no sabía qué tipo de novela que iba a escribir. I was either going to write a science fiction novel o I was going to write a mystery novel. Porque I read deeply in both of those genres. Pero I didn't know which one that I was going to do first. So what I did was I took a coin and I flipped it. And if it landed on heads, it was going to be science fiction. And if it landed on tails, then I was going to write a mystery. And so, quite obviously, it landed on heads. But I really do wonder what would have happened if it landed on tails, what my life would have been. Because so much of my life, the way it is now, is because I write science fiction. Lo que sí es cierto es que no sabía qué tipo de novela iba a escribir. Si iba a ser una novela de misterio, una novela negra o una novela de ciencia ficción. Y esas eran las dos opciones porque soy un lector ávido de ambos géneros. Lo que pasa es que no sabía cuál de las dos novelas iba a escribir primero. Así que me lo jugué a cara o cruz. Si salía cara, sería ciencia ficción. Si salía cruz, sería una novela negra o de misterio. Obviamente salió cara. Pero no creáis que a veces no me pregunto qué hubiera sido de mi vida si llegaba a haber salido cruz. ¿Y pensaste alguna vez en explorar el otro camino ahora? ¿O ya decididamente salió cara, salió cara? No, no, I am writing mystery books. They're just science fiction mystery books. I have a book called Lock-In and a sequel that's called Head-On, and they are straight-up murder mysteries. They just happen to take place about 40 years in the future where 1% of the world is walking around in robot bodies. That's the great thing about science fiction, is that you can write any kind of book you want, as long as it's science fiction. So you can write romance in science fiction, you can write horror in science fiction, you can write westerns in science fiction. that's why I'm kind of glad I went that direction at first. No, no, si es que sí que escribo novela negra o novela de investigación o de misterio. Lo que pasa es que escribo novela de ciencia ficción que es al mismo tipo de misterio o novela negra. Tengo una novela que se llama Lock-In y otra que es su secuela, que es Head-On, que son dos novelas de ciencia ficción que son como un procedural, una historia de misterios, ambientan en un mundo 40 años en el futuro en el que el 1% más o menos de la población mundial se pasea por ahí metidos en cuerpos que son en realidad robots. Así que es una novela de ciencia ficción y al mismo tiempo es novela negra. Y eso es lo bueno de la ciencia ficción, que puedes contar lo que quieras siempre y cuando sea ciencia ficción. Puedes hacer una historia de amor o una novela romántica, mejor dicho, pero con ciencia ficción. Una novela de terror, pero de ciencia ficción. Una novela del oeste, pero de ciencia ficción. Que en realidad eso es lo que es la serie de televisión Five-Light. Por eso me decanté por la ciencia ficción, por la libertad que da. Me insiste mucho en que te pregunte por tus datos, pero no lo vamos a hacer ahora. Si acaso luego cuando sea el turno ya lo preguntará público si quiere. Lo cual por otro lado entiendo, ¿no? Pero vamos a dejarlo para el futuro. Y sí que tengo bastante interés en que nos cuentes un poco el motivo, el modo y cómo crees que esto ayudó a conseguir público de la primera publicación de Agent of the Stars cuando tuvimos en el primer Excelsior a Dmitry Glukowski, nos comentaba que él estaba totalmente convencido de que uno de los futuros de la literatura para conseguir fans debería ser prepublicar gratis primero las novelas que llegaran a un montón enorme de audiencia y luego lanzarlas en papel para que todo lo que lo quisiera tener regalárselo a un amigo. Y creía que así se iban a vender más, ¿no? Cuando hay mucha gente que defiende todo lo contrario. A Glukowski le fue muy bien, a ti parece que también te fue muy bien. Me gustaría que nos contaras qué opinas de esto y cómo decidiste y cómo fue tu experiencia de publicar Agent of the Stars primero gratis y darte a conocer así. Bueno, I mean, la razón de la que yo self-published Agent of the Stars, que fue el primer libro que yo ever wrote, fue porque yo nunca pensé para enviar la razón de la que yo escribí Agent of the Stars es que es mi práctica novel. Es la novela que yo escribí para ver si podía escribir a novela. Y así me dio la permisión cuando yo escribí esa novela que no tenía que ser bueno y no tenía que hacer sentido. Solo tenía que ser novela. Y así, eso fue el objetivo. Eso fue lo que quería hacer con eso. Y si me hicimos a eso, entonces yo sabía que podía escribir una novela de la historia y que podía fixar cosas o ver qué hice o lo que hice o lo que hice y luego escribí la siguiente libro y ese sería el libro que yo iba a hacer. Me autoedité Agents of the Stars o Agentes de las Estrellas la que fue mi primera novela porque la consideraba mi novela de prueba la novela para aprender la de práctica si queréis. Quería ver si era capaz de escribir una novela y me di permiso para que no fuera ni siquiera una novela buena. Me di permiso para que no tuviera sentido o que tuviera algún tipo de problema. El objetivo era ver si era capaz de escribir algo que tuviera la extensión de una novela y lo hice para ver que podía escribir para demostrármelo y no pretendía ni siquiera arreglarla. Era la prueba para luego ver si era capaz de hacer otra. Sí. de poner dinero en una novela y sentía y sentía y sentía en la mail. And I got about $4,000 off of that So I was like, woohoo, $4,000 Free money Then I did Old Man's War And that one was the one that I was like Okay, I take all the lessons that I learned from this previous novel This is the one I'm going to sell And I wrote it to be able to sell it And then when I finished it Just the thought of trying to nail it out And waiting Made me want to leap off of a building So I didn't do that either I just put it up on the website And did the same thing Hey, if you like it, go ahead and send me money And that turned out that one of the people who read it Was actually the editor of Tor Books, Patrick News and Hayden And he said, well, I'm not going to send you any money yet I'll send you more money if you let me buy it from you And I was like, fine El caso es que una vez había acabado la novela Dice, ¿y ahora qué hago yo con esto? Bueno, pues mira, lo colgo en mi página web y ya está Y que quien quiera darme pasta, pues que me la dé Y lo subí a mi sitio web Y dije, oye, que si os apetece que me matáis un dólar y es vuestra Pero lo de mandarme un dólar era literal Porque todo esto era antes de que hubiera estos mecanismos electrónicos De intercambio de dinero La gente tenía que coger un dólar, meterlo en un sobre Y enviarlo por correo convencional para que llegaran a mi casa Y cada vez que llegaran estos sobres yo estaba realmente contento Llegué a reunir 400 pavos, ¿eh? ¡Uhú! No está nada mal, dinero gratis Y una vez acabé con la primera novela Me puse a escribir la que sería luego la siguiente Que era Vieja Guardia Pero me daba bastante pereza Una vez la acabé Volver a poner a buscar editoriales Mandarles el manuscrito Dije, mira, lo vuelvo a subir a la web Y si cae algo de pasta, perfecto Y si no, pues también Y el caso es que hubo gente Que efectivamente también se leyó esa novela Y uno de los que se lo leyó Fue Patrick Nielsen Hansen Que es editor en Tor Books Y que me escribió y me dijo Yo no te voy a mandar nada de pasta Por lo menos no de momento Lo que sí voy a hacer, si quieres Es ofrecerte un contrato para comprarte la novela Y dije, bueno, venga, vale, vale Vale, vale, vale ¡Ah! ¡Ah! And so what I got out of those Was the experience This was very, very going on This was like 2002 When all this was happening In Agents of the Stars Before that It showed me that people Were interested in Whatever you had to write As long as it was just something Good and they identified with it When we sold the book to Tor It was kind of a big deal Because at the time It was one of the first Science fiction novels That had sold in that manner You know, and people were like Oh, so the solution Is to put all my stuff online And I was like Well, no, statistically speaking This is not a great idea Maybe you should do it The way that they set up To do, you know, their submissions But people didn't listen to that Because why would you listen to Logic When you could have this outlier thing That allowed people That worked for me And only me at the time But it was a good experience And we got a lot of We got a lot of noise out of it And so when the book Finally came out People already knew about it People were excited About the book Old Man's War And then once Old Man's War came out Another publisher said Can I buy Agents of the Stars? So the book that I never Ever intended to publish Got published I know, right? Pues recordad que todo esto ocurrió en el 2002 Que la vieja guardia lo colgué en el 2002 Agents of the Stars es incluso anterior a eso Y hubo gente a la que le empezó a interesar Todo lo que estaba ocurriendo Realmente me salió muy bien Y conseguí que a Thor Pues me publicara Y hicimos bastante ruido Y fue un fenómeno relativamente importante Porque era la primera novela En aquella época por lo menos De ciencia ficción Que se había vendido así Eso hizo que un montón de gente pensara Ya está, la solución es Colgar toda mi obra en internet Y seguro que así Me la compran sin ningún problema Y yo les decía Pero no os dais cuenta De que desde el punto de vista estadístico Esto es una anomalía Que no os va a salir De ninguna de las maneras Que lo mío ha sido Un caso extraordinario Y que hagáis caso a la lógica Que esto me salió solo a mí Pero bueno La gente lo hizo Y mira, ¿qué queréis que os diga? Cada uno con lo suyo El caso es que se hizo bastante ruido Cuando se publicó La vieja guardia Eso hizo que hubiera cierta emoción En torno a mi persona Y que una editorial Quisiera publicar Agents of the Stars Y así El libro que escribí Pensando que jamás Se publicaría Acabó sin publicarse Desde el público Dicen ¡Woohoo! Y dice Una pasada, ¿verdad? No solo Escribir novelas Sino que siempre Ha sido muy activo En internet No solo tu familia Tú también tienes Un montón de seguidores En Twitter Pero además Eres uno de los autores Que más tiempo lleva No solo teniendo un blog Que tenerlo y dejarlo ahí muerto Lo puede hacer cualquiera Sino que actualizándolo Diariamente Esto Que yo también lo hago Pero a mucha menor escala Muchas veces me preguntan ¿Y hoy en día Viendo Facebook, Instagram En este sentido Sigue teniendo Tener un blog Y la verdad que yo La mayor parte de las veces Más allá de cabezonería Autofudence No sé qué responderles Así que si me chivas Lo que respondes tú A lo mejor Lo empiezo a copiar De una cara adelante Boredom No, the thing is Is that I am a writer And so I like to write And I write one particular type of thing I write science fiction To make money Which in and of itself Is absolutely ridiculous I managed to pull that one off Don't ask me how I did that But there are other things That I'm interested in Writing about And so I need to have A particular outlet of it I don't want to put My current political opinions In my science fiction It would actually make no sense To have me talking about Current politics In a book that takes place 1500 years in the future So I have my blog The other thing is Is that, you know Like I said Before I was a novelist I worked at a newspaper I was a film critic I reviewed music I worked in technology I was a syndicated opinion columnist So I had all these different things That I had done previously And I wanted to still have an outlet for them And the blog was a really nice way to do it And as it turns out I still have opinions So Come on, keep up 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 Because I'm a burro Eh... Quería Escribir desde siempre Me gusta mucho Escribir Antes incluso De ser novelista Y me gano la vida Escribiendo novelas De un tipo concreto Que son novelas De ciencia ficción Y es absolutamente increíble Y es ridículo Que lo hayan logrado Si me preguntáis Cómo lo he hecho La verdad es que No sabría que deciros Pero no es eso Lo único que me gusta escribir Me gusta también escribir Sobre otras cosas Eh... Y necesito Tener un foro En el que poder verter Esas opiniones En el que poder escribir Esas otras cosas Que me interesan No me parecía muy normal Empezar a verter Mis opiniones políticas Por ejemplo Sobre lo que ocurre En la actualidad En una obra Que está ambientada Dentro de 1500 años Ese tipo de comentarios No tenían Ningún sentido Y el blog Me servía precisamente Para tener Ese tipo de Escaparate O de foro Eh... Antes de ser novelista Había sido periodista Ya os lo he dicho Escribí reseñas musicales Trabajé En la... En el sector De la tecnología Era columnista De opinión Para varios Periódicos Y quería Seguir haciendo Todas esas cosas Quería Encontrar el lugar Donde poder Continuar con esa actividad Y el blog Es la forma Idónea De poder hacerlo Me ofrece Una oportunidad Increíble De seguir haciéndolo Porque Os voy a sorprender Pero sigo teniendo opiniones Y como comentaste Ya después Viene la primera novela De la vieja guardia Y... Y generalmente En este tipo De novelas De fuerzas de combate De... Digamos Humanos genéticamente modificados Y... Y de batallas Casi siempre es gente Que alcanza A una edad joven Un determinado Poderío físico Pues unas determinadas habilidades especiales Pero en tu caso No es eso Que si no es gente Que ya ha vivido mucho Que por lo tanto Ha acumulado un montón De experiencias Y que sabiendo Todo lo sabido La ponen en un cuerpo En el que tienen Todas esas capacidades Yo creo que esto Seguramente alguna vez Se hubiera visto antes Pero sí que es En las primeras veces Y sí que creo Que le da un componente Muy especial A los personajes Y te permitió Construir todo Todo el trasfondo Eso fue una de las cosas Me imagino que primero Decidiste a la hora De construir Todo este universo Contanos un poquito De esta decisión I mean part of it was When I decided That I was going to Try to write a novel To sell I went to a bookstore To see what was selling And I saw a lot of Military science fiction And I said Ok so that seems What people are interested In the moment But I didn't want To just write What everybody else Had written In that particular genre And one of the things That had always struck me In stories about war Not just in science fiction But in historical fiction As well Is the fact that We send to war The youngest of The youngest of our people It's the The title of old man's war Comes from a saying In English Which it's an old man's war But a young man's fight Right And so So my brain thought about Why couldn't you just send The old people instead It makes sense From a resource management perspective Because these are the people Who are at the end of their lives Here on earth They've already All the labor That could be extracted From them Has been extracted And so Rather than to Keep them around You know Sponging off Everybody else Send them out to Send them out to space And let them shoot aliens And so there was that But then I You know And that was the How it kind of just Popped up in my head And then When an idea pops in your head You let it roll around And you go Is this idea actually feasible And the more I thought about it The more I realized That older people Would bring As you say Their own perspectives Their own experience And all this sort of stuff Would actually turn out Probably to be Better fighters Than younger people When I was Decanté Por la ciencia ficción Y cuando quise Empezar a escribir Novelas de ciencia ficción Decidí pasarme Por la librería A ver qué es lo que Estaba de moda Y a ver qué es lo que Interesaba Especialmente a la gente Y vi que había Mucha ciencia ficción Bérica En aquel momento Mucha ciencia ficción Militar Lo que pasa es que Yo no quería Escribir lo mismo Que ya habían escrito Todos los demás Quería hacer algo Que fuera un poco Distinto Quería hacer Una novela de ciencia ficción Bélica Pero que no fuera Como son tradicionalmente Estas novelas Como han sido A lo largo de la historia Estas novelas Así que empecé A darle vueltas Y a buscar Cuáles eran los rasgos Que las definían Normalmente Las novelas bélicas De cualquier tipo Están protagonizadas Por gente bastante joven Y la vieja guardia Cuyo título en inglés Es Old Man's War Viene de un bicho En inglés Vendría a traducirse Algo así como Es la guerra De un anciano Pero la lucha De un joven Y me quedé Dándole vueltas A esa idea Me gustó Ese recurso Y empecé A darle vueltas A la idea De alguien Que estuviera llegando Al final de sus días En la tierra Que ya hubieran explotado Desde el punto de vista laboral Todo lo que les podían explotar Y a los que En lugar de dejarles Que estuvieran ahí Como parásitos Viviendo los demás Decían Pues mira Te meto en un cuerpo sintético Te mando al espacio Y ala A matar extraterrestres Y me parecía Que era un buen concepto Que tenía ahí Y luego empezaron a surgir Los protagonistas En mi cabeza Empezaron a plantearse Los personajes Y estaban dándole vueltas Y vueltas Y vueltas Y yo pensaba ¿Es algo factible? ¿De verdad es algo Que se podría hacer? Y tenía claro Lo que decías antes Que es que Las personas mayores Tienen un cerebro experimentado Que han vivido Todo lo que tenían que vivir Que tienen una perspectiva clara Y que realmente Tendría mucho más sentido Mandar a estas personas Ya con experiencia Y con sensatez A la guerra Y no a jóvenes Bueno, como muchas veces me decís Y tenéis razón Que tardan a abrir El turno de preguntas Os aviso que yo tengo aquí Para varias charlas Pero sería guay Que aprovecharíais vosotros La presencia de John Para preguntarle Lo que queráis Así que ¿Alguien desata las hostilidades Con la primera pregunta? ¿Alguien desata las hostilidades? La primera es La dedicatoria de Loki Hay un Como una pollita con Joe Hill Un comentario No creías que él iba a escribir Yo lo escribí Y me gustaría saber Cuarta pollita Y la segunda cosa ¿De dónde viene esto? Oh, That's the best one Ok That Joe Hill Is a friend of mine And So we Weíd be talking About our projects And So I was writing that I think Right around the time He was writing Nosferatu Or something like that And We were both talking I think The problem of Who to dedicate books to Because Eventually You run out of people You know You know First You thank Your spouse You thank Your mom And you thank Your kids And you start Thanking your cats And So I think The conversation was I don't know I'm going to I know I'm going to Dedicate to you Joe And he's like No don't do that I'm like I'm absolutely Doing that No please don't It's too late Joe It's going to happen Fine whatever And He didn't think I was going to do it Surprise Joe, he and yo Somos bastante amigos Y el caso es que De vez en cuando Charlamos sobre nuestros proyectos Y yo estaba escribiendo Locking Justo en la época En que él escribía Nosferatu Y claro Cuando escribís En unas cuantas novelas Te empiezas a encontrar Con el problema De a quién se las dedicas Porque te vas quedando Sin gente Claro, por supuesto Al principio empiezas Que si con tu cónyuge Tu pareja Que si tu madre Que si tus hijos Luego empiezas a pensar En tus gatos Y te vas quedando Sin gente a la que Dedicárselo Y yo le dije Joe, es que no sé A quién se lo voy a dedicar Mira, ¿sabes qué te digo? Te lo voy a dedicar a ti Y yo le dije No, por favor, mira No lo hagas No, no, no Demasiado tarde Lo voy a hacer Que no, que no En serio Que no quiero Ah, se siente Lo voy a hacer De todas formas Que no, que no En serio Al final no te vas a atrever Y por eso Le puse una dictatoria ¿Ves cómo sí que me atreví yo? Básicamente Ya Hola 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 Who are you again? I'm Sophie Parker And I want to have Turos with you So the second question Is about walking El universo En el que Era walking Es súper interesante Yo soy Médico Y el hecho de Crear una epidemia Tan compleja Con tantos efectos Secundarios Me parece que Lleva mucho tiempo De reflexión De hablar Es que De temas mentales Y me gustaría saber A mí me he creado Es un universo Tan complejo Y con tantas O sea Porque hace Un thriller Que es un argumento Tan fino A mí me encantó La novela No llevo nada Malo de ella Pero A mí me genera Pensar en crear Universo Entonces Crear un universo Tan complejo Para una novela De thriller No le hagan Miedo No sé Un sentido ¿Cómo se enfrentaba? ¿Cómo se enfrentaba? ¿Cómo se enfrentaba? No Si yo estaba scared de lo que yo estaba escribiendo y las ramificaciones de lo que yo escribía, yo nunca escribía, pero yo soy un hombre, y todo es posible para mí. Pero, honestly, una de las cosas que yo hice, porque Lock In actually takes place 30 o 40 años en el futuro, tienes que hacer algo más rigoroso, rigoroso, de lo que pasa en 1500 años en el futuro. En la Collapsing the Empire series, all the stuff I imagine, none of us will be around to see if it was accurate or not. Whereas, with this particular book, people will be around in 30 years and like, well, you got that wrong, didn't you? So, for me, you had to plausibly extend that out. So, I did a huge amount of work, so much so that when I finished the first novel, I immediately wrote Unlocked, which was a novella that was the oral history of the disease, essentially so I could show everybody how much work I did. That's why I wrote that. And it's like, see, look, I did think about this. Blanco y heterosexual, el mundo está a mis pies. Puedo hacer lo que me venga en gana. It sounds different from what you said. Todo es posible. Pero queda mejor el mundo está a mis pies. Por desgracia. Una de las cosas que sí quería hacer cuando creé Lock In es que era una obra que estaba ambientada dentro de 30 o 40 años en el futuro y debería ser muy riguroso y asegurarme de que fuera plausible. No es lo mismo escribir una obra ambientada dentro de 1.500 años, como es el caso del Fin del Imperio, que escribir una ambientada dentro de 30 o 40 años. Lo que cuento en el Fin del Imperio, pues no va a haber nadie aquí para comprobar si me equivoco o no me equivoco con lo que he escrito. Pero en el caso de Lock In, pues sí es posible que estemos aquí dentro de 30 o de 40 años y que haya gente que venga y diga, anda que no te equivocaste, ¿eh? Y quería ser realmente muy riguroso en ese sentido. Por eso, tan pronto acabé la primera novela ambientada en este universo, creé otra que se llama Unlocked, que es como una especie de relatoral o tradición oral de lo que ocurrió durante la epidemia en enfermedad. Por lo menos eso es lo que os digo. En realidad la hice para poder enseñársela a la gente y decirle, mira, mira el currazo que me he pegado, mira todo lo que he hecho. ¿Te ha detrás? No, 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 no. No, 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 no. There's going to be a second season of Love, Death & Robots and I can't tell you whether or not I'm going to be doing stuff with this second season of Love, Death & Robots No, 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 no. A particular author is well-known in Spain, and if she's not, then you're probably lucky. Ayn Rand, who wrote The Fountainhead and Atlas Shrugged. And in the United States, a lot of our politicians seem to think that she was smart. And the thing is that someone said, you know, I would love to have you write a review of Atlas Shrugged. And I said, honestly, I enjoyed the book as a potboiler You know, it's like, you can flip right through it But in terms of the characterizations of it, it's terrible The people are completely not believable And the main protagonist, John Galt, is a sociopath Because he's like, you guys don't want to do things the way I want to do it So I will collapse your entire civilization And this is her hero, right? And I said, only the fact that she has made him into the hero And created, stacked the deck so that he does That he seems like a hero in this context Means that you are rooting for him If it was a sentient cup of yogurt that had the same plans You would say, oh my god, that yogurt wants to kill us all Somebody eat it And having done that, my brain was like You should write that story So I wrote a story about a cup of yogurt that takes over the world It was 1,000 words long It was a perfect science fiction story Because it had a bizarre idea Passed through, you know, all the ramifications of that And so on and so forth And then, the Love, Death and Robots People were like, yeah, we will take that I'll give it a second again Well, the truth is that I also like these stories of Love, Death and Robots I can't confirm or deny that I will collaborate with the second episode of the series So please don't ask me about it If you look at my shoes I have the shoes that are the shoes of Love, Death and Robots They are the shoes that are KDRC, for example Y cuando vengáis a la sesión de firmas Fijaos, por favor, en mis zapatos que son súper chulos En cuanto a lo del yogur Bueno, pues la historia procede De que me pidieron Que hiciera una reseña de una obra De una autora que no sé si es muy conocida en España Y si no la conocéis mucho Vaya la suerte que tenéis Se llama Ein Rand Que es la autora de El Manantial Y también de otra novela Que es La rebelión de Atlas Y es una autora que ya no sé muy bien Porque parece que muchos de nuestros políticos Consideran De los políticos de mi país, perdón Consideran inteligentes Me pidieron que me leyera La rebelión de Atlas Y que hiciera una reseña de la obra Y la verdad es que la novela pues Te la lees con bastante rapidez En fin, está bien Pero los personajes O sea, hay que decir Que te la lees rápido Pero los personajes no son en absoluto creíbles Sobre todo el protagonista John Galt Que es realmente un sociópata Que dice, como a mí no me acepta nadie Voy a destruir la civilización Y ya está Y este es el protagonista Y pretenden que lo apoyes Y crea todo un contexto Y una historia En fin, para que trates de darle apoyo Y yo decía Pero vamos Si este tío consigue Derribar la civilización Es lo mismo que si lo lograra un yogur Y de repente mi cerebro dijo Eh, que esta idea está muy bien Y me quedé con ella Ahí tienes una historia Y eso es lo que hice Contar la historia de un yogur Que consigue dominar el mundo Y era una historia cortita De unas mil palabras Más o menos En la que explotaba Unas contas de las ramificaciones De ese posible argumento Y que me gustó Se la enseñé a la gente de Netflix De Death, Love and Robots Y me dijeron Nos la quedamos A ver, la calle, sí Me está costando bastante Mantener la interesa Para no poder ayudar a la gestión Voy a dar la tristeza a Diego Ya que Quiero decirlo primero Que tú has sido un día Y como padre Por ti tú eres La persona que me produce A mí la gente que siempre Y yo no puedo inspirar Y yo no tengo nada Es importante ¿Vale? 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 Yo no tengo dos libros De todas las ramificaciones O que? ¿Vale? 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 Oye ¿Vale? ¿Vale? el mundo es de género y poder disfrutar y la segunda uno de los dos de mis personajes favoritos de toda la saga son John Perry y Sarah y quería saber un poco cómo estructuraste tus personalidades cómo los creaste son simplemente magníficos y muchas gracias por haber venido aquí y eso que bueno, para la respuesta de que este es el momento de que este es el momento bueno, para la respuesta de la primera pregunta de of course de que estoy muy, muy influyente en cada una manera de que no sé no sé si no si no se puede escribir science fiction ni si no se puede escribir en mi shadow It's weird In all honesty Because part of The aspect of being a writer And I will answer the first part Let him translate and then go on to the second part But one of the things That's weird about being a writer Is you spend all your time in a room Typing on a screen Occasionally the books come out And then you have to go out And be a social monkey Like I'm being right now And it's really weird Because by the time a book Comes out It's been months or even years Since we've written it And we don't think about the book And then people are experiencing it for the first time And they come up and they're like That book was amazing And it's like, oh yeah, no, that one The one that I wrote three books ago Because now I've got those other books in the pipeline So you forget about that And of course things add up over time And you do eventually become Become people's favorite author Or one of their favorite authors And you have this relationship to them That you're completely unaware of Right? There's an English There's a phrase for this It's called parasocial relationships Where your relationship with me Is intense Because I've given you this book And things to think about And I don't know you at all But it is one of those things That every once in a while You know, someone will send you an email And for me it's the My father and I never got along But then we read Old Man's War together And you helped us create a bond So thank you for that Or I was going through a rough time And your book helped me with that And it is humbling You know, in the sense that You know, I'm writing these for money And because I like to write Right? I'm not writing to change someone's life So the idea that you have that impact Can be a little weird Not in a bad way But it is a little weird And then, you know, once You become acclimated to that And you do understand that There's a little bit of responsibility for that And how do you deal with that And the most that I can usually just say Is thank you I'm really glad that the book spoke to you So, talk Por supuesto Que soy una figura Que ejerce una influencia enorme En todo tipo de modo y manera En el mundo de la ciencia ficción No debería haber nadie más Escribir la ciencia ficción Si no están dispuestos A vivir a mi sombra Nah, sinceramente Es bastante raro Encontrarme con situaciones así En parte Soy escritor Porque quiero Contar cosas Pero tenéis que tener presente Que el oficio de escritor Consiste básicamente En estar tú solo Aporreando las teclas Y viendo como salen las palabras En la pantalla Y de vez en cuando Se publica un libro Y te obligan A salir de tu despacho Y a comportarte como un mono social Que es lo que estoy haciendo yo Básicamente aquí y ahora Es bastante raro Cuando sale un libro Y se te acerca alguien Y te dice Me ha encantado este libro Y hace meses Que tú lo has escrito Incluso años Y te dicen ¿Qué libro más bueno? Y tú dices Ah, sí, sí, sí Ese libro El que escribí hace tres Porque tengo ahora todavía Otros tres inéditos Que están a punto de publicarse Es una cosa Como digo Bastante extraña Y Me llama mucho la atención Como con el paso del tiempo Hay gente que me dice Que soy su autor favorito O uno de sus autores favoritos Y hay una relación muy fuerte Aunque en realidad No nos conozcamos Es lo que en Estados Unidos O en inglés Se llama una relación parasocial Una relación En la que a ti En la que a vosotros Pues a lo mejor Mi obra os ha impactado muchísimo Y ha tenido un efecto grande En vuestra vida Pero yo es que No os conozco de nada Y claro Es una cosa un poco rara A veces me llegan correos De gente que me dice Me llevaba fatal con mi padre Y gracias a que los dos Hemos leído A la vieja guardia Por ejemplo Ahora tenemos un vínculo Y una relación Mucho más estrecha Me encanta El saber que puedo servir Algo de ayuda Pero es una cura De humildad También a veces El recibir este tipo de correos Me sirve para darme cuenta De lo que implican Yo escribo por dos motivos Para ganar pasta Y porque me gusta Y simplemente es eso No pretendo Cambiarle la vida a nadie Y el tener efecto En la vida de alguna persona Me suena muchas veces Hasta raro No me parece mal Pero si es algo raro Sinceramente Así que Me hace ser un poco consciente De la responsabilidad Que tengo Y tengo que aprender A gestionar Ese tipo de situaciones De la mejor manera posible Y la mejor manera Que se me ocurre Es simplemente diciéndoos Gracias Estoy encantado De que mi obra Haya tenido ese impacto En vosotros Para el segundo Part de la pregunta Where did I come up With John Perry And James Sagan The second part Of that Where did I come up With James Sagan Is easy Meet James Sagan This is my wife Right My wife Is the baddest Badass You will ever Meet in your life She's You know She's super tall She's super strong She takes Absolutely no shit From anyone And so when I was Like I've got I've got to Have a really Badass person To be This character I was like Well I have a Model right here At home John Perry Is not me Even though In the book His first name Is John He is a writer And he lives In my house And is married To my wife But he's not me If there's anybody In the Old Man's War Series who is Closer to me In terms of personality It would actually Be Harry Wilson Who is You know A side character In the first four books And is a Primary character In the last two And I Developed him Mostly because I needed to have A personable Character That the audience Could identify with Them That he was A good person But that he You know Missed his wife His world Had changed He was willing To go out Into the world He was able To cope with The situation That he was having But he had doubts I wanted to make him A human person That most people Could pour themselves Into And see the world That way And so a lot of People really like John Perry Particularly in the First book And that was By intent I wanted you To be able to Identify with him Really well But Jane Sagan That's definitely My wife She's super cool Can you hold up Because I'm You're a girl For life And con respecto A la segunda pregunta John Kerry Lo dejo para después Jane Sagan Aquí la tenéis Es ella Es mi mujer Es la tía más dura Que os podéis echar a la cara Es realmente Una pedazo De tía Es muy alta Es muy fuerte No acepta Que nadie Le toque las narices Ni le alce La voz Y es realmente La persona más dura Que podéis encontrar Así que cuando me planteé Hacer a una mujer Que fuera realmente dura Me di cuenta Que tenía el mejor modelo En casa John No soy yo Eso que quede claro También John Kerry No soy yo Porque aunque tengamos El mismo nombre Aunque también sea escritor Y aunque viva en mi casa Y esté casado con mi mujer No soy yo El personaje Más parecido a mí En La vieja guardia Es un personaje Que se llama Harry Wilson Que es secundario En las cuatro primeras novelas Y que tiene un papel Mucho más protagónico En las otras dos Es un tipo Que se va desarrollando Que tiene Pues Está dispuesto A salir Y ver el mundo Pero que echa de menos El mundo Que conocía Echa de menos A su mujer Tenemos una personalidad Bastante semejante Los dos Es una persona agradable Un tío que te parece Buena persona Y que está dispuesto A tratar de ver Qué es lo que puede hacer En las distintas situaciones En las que se encuentra Quería que fuera Un ser humano Más o menos completo Alguien con quien Se pudiera identificar El lector Y alguien a través De que ir conociendo El mundo John Es Desde luego Alguien que no soy yo Pero Jane Os lo aseguro Ya os lo he dicho Es mi mujer Bueno pues La última pregunta La voy a hacer yo Porque Hace Un año O año y medio Bueno Se anunció Que había firmado Un supercontrato De 3,4 millones De dólares Para hacer Tres libros Lo cual es Muy chulo en general Pero conviene recordar Que tú escribiste Un ensayo Que se titulaba Ser pobre Me impur Sobre un poco Como había sido La vista En tu infancia Entonces me gustaría saber Supongo que claro Viniendo de esas circunstancias La seguridad Que te dé Ahora tener Asegurado un montón De tiempo De libros Y de ingresos Pero cuéntanos un poco Cómo fue esta sensación Y esta travesía De me impur Ahora firmar Para hacer el contrato Porque creo que Evidentemente Como persona Te ha definido Pero como escritor De cierta manera I mean Felt great Pero I mean That's The very Glive answer I mean The thing Is Is that So I grew up Very poor And not always, sometimes we were okay, but sometimes we weren't. And there were a couple times when I was growing up that we were homeless, you know. And so I had that situation growing up. And so to get to a point where literally I don't have to worry about whether I can afford food or gasoline for my car or, you know, whether or not my kid has shoes to go to school with or college, which in the United States, unlike civilized countries, you have to pay for. I just paid for my daughter's next semester at college on the credit card. So it's life-changing. It genuinely is life-changing. And it's one of those things that it's difficult for me to explain to people who only know me now as John Scalzi, the writer, you know, the guy who has been done very well and has been successful and has written the books that you like, that all of the backstory that came up and that is part of who I am. I'm going to pause here to let you catch up because then I've got to think about what I'm going to say next. I'm going to be quick. Pues la verdad es que se sienta muy bien. Esa es la respuesta rápida. Desde luego, lo de... que he vivido a lo largo de mi infancia fue bastante duro. Hubo momentos en que éramos realmente muy pobres. A veces nos iba bien, pero a veces a la familia éramos realmente muy pobres. Tan pobres como para convertirnos en sin techo. Y son situaciones que he vivido que son realmente duras. Ahora, encontrarme en un punto de mi vida en el que no me preocupa saber si tengo no dinero para comprar comida, porque sí que lo tengo, o para pagar la gasolina del coche, o para llenar el depósito, o para saber que mi hija va a ir con zapatos al colegio sin problemas, o para pagar incluso el curso universitario de mi hija, porque en Estados Unidos, a diferencia del mundo civilizado, tenemos que pagar un pastizal por ir a la universidad. Y acabo de pagar, por cierto, un semestre de mi hija en la universidad con la tarjeta de crédito. Pero bueno, que todo eso, el tener esa salidez financiera, te cambia la vida, desde luego. Y es algo que es difícil de explicar. Hay gente que me conoce ahora como John Scalzi, el tipo que escribe esas novelas que tanto os gustan, que al que le he ido bien en la vida, que ha tenido éxito, pero no siempre he sido así, no siempre ha sido esa mi situación, y la historia que he vivido antes de ser quien soy ahora forma parte de quien soy. Y una de las cosas que creo que es, y es weirdo para ponerlo this way, pero una de las cosas que creo que es un gift de haber sido pobre, es que, unlike a lot de personas que son como me, en particular en los Estados Unidos, que son straight, que son male, que son white, que son well-off, I understand the fragility of the system that we live in, and that, and it enrages me in ways that if you read my Twitter feed or my blog, you understand that we are in a situation right now, in the United States in particular, but also other places in the world, where we are demonizing the people that we should be lifting up, and that we should be, that we have the resources and the ability and the skill to make their lives better, and instead what we're doing is trying so very hard to make them less than human. I can't claim to have the same experience as anyone who is not white or straight or male, but I can say that having been poor has given me some idea of the lack of regard that people have, and what they can look at you like when they think that you are an other. To some extent, not completely, but to some extent it has inoculated me, I think, from the worst excesses of being who I am. And, or who I could be. And I think that, I'm not saying that I think, well, everybody should be poor for a while so they learn sympathy and empathy, but what I do think is, I am glad that my reaction to the good fortune that I've had, the luck that I've had, because it's not all skill, some of it is luck, is that I don't want to take my money and say, this is my money now and no one else can ever have it, you know, or I have to preserve the things for me and the people like me. I want to say, what I want to say is, I have done this, why can't we do this for everyone who has been like me, or for people who have it worse than me? There is no reason why we can't have we decided that we wanted to do it. And that is the, you know, that's the honest truth of it. I hope that some of it comes through in the writing of my science fiction. I hope that I come across as a humane person rather than a person who is, you know, saying, you know, as a smug, closed-end person. So, I think that's what, what having been poor and now not being poor has done for me. Thank you. Thank you. I think that's one of the questions that have made me feel serious about it. The of being poor is something that has served to be able to understand other people, not to be able to put in the face of others. I can't say that I'm another thing that North American, brown, blanco, acomodado and hetero. And that's something that a lot of people that share these characteristics with me I don't understand. I don't understand the situation of privilege in which we find those people who are in this group. I, I'm sure, at least after having been poor, that's one of the best things in a certain way that have occurred in the fragility of the system in which we live. When you see my Twitter, when you see my blog, you understand that I'm constantly in the situation in the United States. I'm very much that in my country we dedicate to demonize those who need help. That we don't remember that we can help between ourselves. That we have the ability to make the life of the other better for us. That we can make that the world better for us. That if I do I do, I do, that we can do it. 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 I don't know that my experience is something different to being a brown or heterosexual. But I can say that being poor has allowed me to understand a little bit better the situation of those more desfavorecidos like me. It has allowed me to understand a lot of people who look on the shoulder and they look like if they look like if they're human. And I can do it a little bit against those three elements of those in which I could have turned. It has allowed to be who I am. Being poor has allowed me to understand better the concepts of sympathy and empathy. I can say that I'm happy. But I think that I've had much luck in my life. That talent has not been everything. That luck has been an important part of what I am. That I have the opportunity to be able to treat people that I don't like that people with money feel like if they could touch me. I don't want to say that my money will be apart and it will be for me. It will be for people who are like me. I think we can do things that are well. I don't understand why we don't help us. Why don't Why don't help us? 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 Estoy orgulloso de haber sido pobre porque de no ser pobre no hubiera podido ser quien soy y no hubiera podido hacer lo que hago. Bueno, evidentemente esto era porque íbamos, estamos fuera de tiempo, así que hasta aquí hemos llegado. Decir dos cosas muy mal, no ha habido churros, muy mal, no ha habido gatos, aún podéis solucionarlo. Decir que antes dijo que no escribía para hacer mejor la vida de nadie, que escribía por dinero y porque le gusta, pero es que yo no sé si puede o no puede, yo creo que sí, pero bueno, un libro cambia el mundo, pero desde luego puede hacer la vida mejor de alguien. Y incluso, como él dice, puede permitirte ganar bastante dinero como para luego hacer actividades y hacer mejor la vida de otros. Y nosotros estamos encantados de que la gente, como él venga, nosotros también empezamos a dudar, al final vendría o no vendría, al final vino. Diego se merece ese super aplauso, pero no puede ser menor que el que le vamos a dar a Johnny Escarci. ¡Que se va arriba! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!